Azucena 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 Camonanchipa Carnavales, Chayara, Montén Váciaca, Camonanchipa Paco, hermanos del Viar Tanto Chamanta, Cuso y Camuso Belén Cuchunta Cidro Patanta Guay Joacinta Pampas Patanta Vía y Cuso Internavalesca Cucho, cucho, tutan, tutan Curica, Musunchipa Pochao, pochao, tutan, tutan Quasi a Camusonchipa Taitanchipa, mamanchipa Malhariga surispa Dragonchipa, adhanchipa Toma, toma y guzpa Tiena Chayquita, tia Chayquita Tiena Chayquita, tia Chayquita Miskita, toca y camoy Tiena Chayquita, tia Chayquita Tiena Chayquita, toca y camoy Pelén Cucho, pey Tietro Patanta, pey Pori, camonanchipa Cienes años caro, miércoles nias caro Guarrama carnaval, pasa y piña cachca Haku a ñiño chay, a vieja mozón chik Poncho a hachikta, toma toma y cuspa Haku a ñiño chay, a vieja mozón chik Poncho a hachikta, toma toma y cuspa Señora Maximina Guillén Méndez